hoy trataremos una pregunta importante para aquellas personas que la tengan y es no tengo experiencia militar puedo presentarme la legión es una gran pregunta a mí a un principio también se me pasó por la cabeza y bueno antes de responderla les voy a recordar que ya me activo otra vez en instagram y lo que voy a hacer es que claro cada vez que es un nuevo vídeo lo voy a lo voy a postear por aquí así que me pueden seguir por aquí también le dan seguir y claro cuando ya lo hagan le va a aparecer mi publicación como una notificación de que sacar el nuevo vídeo en caso de que no tenga facebook pero en caso de que lo tengas por aquí lo vas a encontrar voy a mandar la solicitud y podemos hablar de cualquier tema de legiones extranjeras francesas que te convenga o si tienes alguna duda también me la puede dejar en los comentarios o me la de aquí en instagram o sea tienes muchos medios así que no tienes excusas para decir no sigo a dorian porque no tengo facebook no tengo instagram no tengo youtube no veo en los vídeos en fin entonces para responder a la pregunta incluso lo que por aquí por google puse puede ingresar a la legión francesa sin ser militar y lo escribí mal pero no me aparece ninguna lo que me aparece es como entre la legión francesa como postular a la región extranjera que hace falta para entrar en la legión como es la vida de un general de francés todas esas cosas ya la remarcado en mi canal en la lista de reproducción de la de todo sobre la legión extranjera francesa que te la voy a dejar en el primer comentario como en la descripción de este vídeo así que es importante que te pases ahí y veas allí como cuál es esa información así que sin conseguir respuestas te digo le digo a jonathan montes que si también este vídeo le mando un gran saludo aquí está fue lo que yo le respondí le puse hola jonathan claro que puede presentarte en la legión solo necesitas saber qué cosas hacer para presentarte aquí en mi canal conseguirás esa información aquí te la dejo y si nos vamos aquí al link que le dejé vamos a tener la peli que le había visto le había dicho anteriormente todo sobre la legión extranjera francesa en esta playlist te brindo datos relevantes sobre una de las instituciones militares francesas más relevantes legión extranjera francesa y cómo podrías ingresar a ella aquí tienen los vídeos vamos a ir pasándolos poco a poco para que no pueda ver ya llevo creo que cuatro o tres meses haciendo estos vídeos era más que todo para responder preguntas que yo mismo tenía y de alguna forma nadie lo respondía y yo como tengo un cuñado allá en la legión extranjera francesa él me ayuda a responder esas dudas para también prepararme en ingresar la legión extranjera francesa de la mejor forma posible así que aquí pueden ver todos todos los vídeos que ya he hecho he hecho bastante mucha información importante les recomiendo que lo vean si apenas están comenzando con esto de la legión y si ya tienen experiencia quizás les pueda servir lo de los psicotécnicos que ahorita los vamos a ver también son muy buenos para la bueno digo en el sentido de que tenga avanzados ya en esta información y lo que tengo buscando es practicar los los exámenes psicotécnicos igual francés vamos a buscar aquí un momento no venimos aquí vamos a esperar que se cargue porque aquí en venezuela el internet no es lo más rápido que se pueda bueno aquí tenemos aquí está la de los psicotécnicos para que lo practiquen he hecho varios vídeos explicando psicotécnicos sucesiones gráficas psicotécnicos mecánicos de dominos abstractos espaciales de cubos actitud espacial contando cubos series numéricas series de letras también recomiendo la aplicación para aplicar para practicar otros psicotécnicos pero ese más que todo para otro tipo de exámenes para lo que sí le puede ayudar es para practicar el razonamiento verbal y ese tipo de cosas pero de verdad que si quieres practicarlo en la legión extranjera francesa te recomiendo que veas esta página que este último vídeo página para practicar los psicotécnicos que es muy buena y ahí estoy practicando actualmente quizás si consigas unos medios mejores te los comparta así que eso y si quieres aprender francés tienes aquí abajo algunos vídeos que he hecho sobre vocabulario estos cuatro primeros son más que todos en varios idiomas porque yo practico varios idiomas pero si te quieres enfocar en el francés solamente empiezas aquí nivel 0 y aquí bajas que es un vocabulario bastante bueno para que aprendas y también puedes buscar por tus medios hay muchos vídeos para aprender francés en línea que te van a ayudar así que ya dejando hasta allí las cosas les recuerdo que todas esas listas de reproducciones como también el audiolibro de psicología del éxito que eso te ayudará a prepararte mejor también para la región todo eso lo voy a dejar en el primer comentario y en la descripción del vídeo te voy a dejar el link de mi instagram de mi facebook para que también puedas comunicarte conmigo así que ya poniendo punto final a esto te mando un gran saludo y hasta la próxima espero que este vídeo te haya ayudado un gran saludo